Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Catar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como MatíasSandoval9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Y hoy estamos acá para hablar del Mundial de Rusia 2018. Un mundial que se decidió en 2010 hacerlo en Rusia. Había muchos candidatos, pero podían ser de todas las confederaciones, menos la de África, porque ya había sido el de Sudáfrica en 2010. Y tampoco podía ser candidato a algún país de la Conmebol, porque ya lo había hecho en 2014. De ahí se presentaron muchas elecciones, que muchas eligieron bajarse para ser candidata de 2021 en adelante, como el caso de Catar, como el caso de Estados Unidos y México, que pasaron su candidatura más adelante. Y en 2010 todavía con Blatter se elige a Rusia ganándole a otras candidatas que era España y Portugal por una diferencia amplia de votos en una votación que después nos enteraríamos. Habría denuncias de haber estado manipulada con cierto grado de corrupción, algo que después veríamos que no sería nada raro en Blatter, porque sería el primer Mundial sin Blatter. Recordemos que Blatter, bueno, decíamos, fue presidente de la FIFA desde el Mundial 98 hasta casualmente 2014. Y bueno, después llega el FIFA Gate y en 2015 debe renunciar a su cargo y le dan ocho años de sanción de no poder realizar negocios con nada que tenga que ver relacionado al fútbol. A lo que ya teníamos presidente nuevo, que era el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con una política muy innovadora, se podría decir, porque es alguien que implementó tanto en reglas como en maneras de organizar torneos. Entre tanto, una de las reglas que impulsaría a implementar sería el VAR, que se utiliza primero en la Copa Confederaciones del año anterior al Mundial y después en el Mundial. Sería la gran estrella, del cual ya hablaremos también en el desarrollo del torneo. Pero bueno, sí, en 2010 fue elegido el Rusia y como decías vos, el Mundial no es el más caro de la historia, sino también el que más premios le dio a los equipos. Se retiraron 400 millones de dólares en premio. Francia ganó 38 siendo la campeona. Una cifra nunca antes vista. Sí, la verdad que un despido muy grande. Putin había dicho que ya había anticipado que iba a ser un grandísimo evento. Mucha inversión, muchos premios, como decías vos. Así que bueno, se esperaba que sea un gran evento. Y las innovaciones que vos decías, debutaba el VAR en Mundiales. Ya había empezado a utilizar esa tecnología desde Brasil 2014. Decíamos el chip en la pelota. Ya vamos a estar repasando algunas de las actuaciones del VAR que, si mal no recuerdo, no tuvo grandes polémicas. Fue usado en el final, recordemos, el penal por mano de Pedisic que transforma en gol Griezmann. Pero más allá de eso, creo que sus aplicaciones fueron dentro de todo correctas. Y no se recuerda ningún escándalo en base al uso del VAR, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el torneo de FIFA y de UEFA, generalmente, está bien implementado. De ahí una cosa es cuando en Conmebol pasa lo que pasa, digamos. Y ni hablar del fútbol argentino. Pero en este Mundial sí estuvo muy bien implementado. Fue también muy rápido en el tiempo de implementación. Que hace más dinámico el juego. Que no se esté parando tanto. Pero bueno, sí, también hubo goles que gritamos. Y que al final no fueron. Yo me acuerdo de uno, creo que era de Irán a España. Para que quedara fuera de España en la base del grupo. Y pasaba Irán o de Marruecos, no me acuerdo ahí. Era en el segundo, creo que en el segundo partido del grupo. Hay un gol de Irán a España. Que después, creo que a instancia del VAR se lo anuló. Sí, sí, sí. Termina ganando España 1-0. Creo que el gol de Diego Costa, me parece. Sí, sí, sí. Y bueno, Rusia que estaba de presidente Putin. Desde la elección del Mundial hasta su realización. Y su decisión era invertir muchísimo. No solo en los estadios, sino también en transporte. Como para decirle bueno a la gente. Se van a hacer cosas que después van a servir para el Mundial. De todas maneras, los turistas que fueron. Entiendo que se quejaban mucho de la distancia. Imagínate, Rusia es un país gigante. Y que bueno, que la distancia entre algunos estadios y otros era muchísimo. Justo ahora tenemos a nuestro invitado. Así que le vamos a preguntar cómo lo vivió él desde ahí. Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy acá de Monterrey, México. Qué gran. ¿Qué tal el clásico? Ayer 0-0. Sí, 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 pero es muy pasional. No sé si lo llevan a ver, es muy pasional. Sí, sí, me imagino. Me imagino. Y bueno, justo ahora estamos hablando. Estamos haciendo un especial todos los domingos por Twitch sobre la Copa del Mundo. Ahora tocaba el Mundial de Rusia 2018. Todos los fines de semana tenemos un capítulo diferente acerca de los Mundiales. El Mundial al que fuiste. Contanos cómo lo viviste y cómo fue estar ahí. Y bueno, no sé si llegaste a ver en cancha el partido de Alemania. Sí, totalmente. Sí, sí, fue una experiencia pues inolvidable principalmente. Era mi primer Mundial. Digo, ya está la selección en otros países, pero era mi primer Mundial. Y Rusia fue totalmente una locura todo lo que significó el Mundial. Y ese partido en particular pues era el campeón del mundo. Alemania venía a ser campeón del mundo. Pues era un partido donde tenía mucha relevancia. Y de hecho era en el Usniki, donde era un estadio, si no me equivoco, creo que de 8000 personas. Y se esperaba que hubiera la mayoría de mexicanos. De verdad que era una locura total. La reventa estaba todo lo que daba. Yo fui a ese partido y para mí siempre ha sido el gol que me hace gritado. Es lo que representa apoyar a tu selección en un Mundial. Y sobre todo ganarle al campeón del mundo en el primer partido es algo sumamente inexplicable. Como se ve la jugada, todo el contragolpe, con el chicharito, con el chiquilosano, el recorte, cómo hace el amague, cómo hace el tiro cruzado, por así explicarlo. Fue algo al poste, cómo hace el portero. Fue algo alucinante. Ese partido, yo tengo una historia muy particular en ese juego. Yo no tenía ese boleto, pero como a seis meses del Mundial, conocí por un amigo, una persona, que tenía un boleto de ese juego. Y él quería un intercambio por un partido de Argentina. Y yo tenía un boleto de Argentina contra Islandia, que si no me equivoco jugaban un día antes. Creo que jugaron el 16 de junio, jugaron ellos. Y México jugó el 17. Entonces, él quería hacer ese partido. E hicimos el cambio de pura palabra. Y así estuvimos seis meses. Y siempre fue como que, oye, cómo lo hacemos para hacer el trato seguro. Cómo hacer la confirmación. De hecho, quiso hacer un cambio de nombre del sistema y no pudo hacer el cambio. Entonces, yo tenía como que la duda siempre, siempre, siempre. Pero yo pensaba positivamente que nunca me iba a quedar mal. Llega el Mundial. Y dicho hecho, nos quedamos de ver antes del... Creo que nos quedamos del medio del partido. Y a la cuenta que hicimos el intercambio de boletos. Ah, no, un día antes para el partido de Argentina-Islanda. Cuando yo le doy el boleto, pasó una situación muy particular. Que en los Mundiales te revisan si no eres el titular del boleto. Pero te lo revisa a uno de cada, no sé, de cada 10.000. Bueno, tocó la casualidad que a la persona que le pasé el boleto le tocó eso. Y no pudo entrar al partido. Entonces, yo tenía una vergüenza. Porque decía, no, no puede ser posible. O sea, ¿por qué le pasó eso a él? Y me marca. Y pues yo le digo, amigo, vamos al estadio. ¿Cómo saberlo? O sea, quiero verlo, darle la cara de que, pues, no. No, no era mi intención. No era mi culpa, por eso explicarlo. Pero sí tenía una vergüenza. Entonces, fui a buscarlo y todo. Y me dice la persona, no, no te preocupes. Pues son... Es una decisión que yo quise tomar. Agarrar un boleto así. Pues, obviamente, tú estate tranquilo. Que, pues, yo acepté ese boleto tal como es. Mañana, para que no pase eso, trata de entrar lo más tembano posible. Porque si llegas a pasar eso, tiene que ir el titular de la cuenta como que a probar la situación. No sé cómo se le dio ese proceso. Claro. Pero, bueno, cuando nos pasa, otro amigo que le ha pasado una situación particular, tuvo que ir el titular de la compra de los boletos a comprobar. Y así pasó otra persona que tenía un boleto con otro nombre. Situación medio extraña. Pero el chiste fue que el día siguiente, dije, ojo, adentro lo más tembano posible. Yo en la fila, si no me equivoco, era como el 15 de la fila. Tres horas antes estaba ahí. Y era muy alucinante porque, por ejemplo, como mexicano, tú estabas ahí en la fila y se notaba todo el folclor mexicano. Por ejemplo, la gente con el traje, el chabuelocho, el chapulín colorado. Claro. El mariachi, todo lo que a lo mejor la gente a nivel internacional conoce, como los luchadores, todo eso. Entonces tú lo veías, estabas en la fila, y era mi primer mundial, mi primer partido, y la piel se me ponía a chinitar algo muy, muy, muy cabrón en cuanto a la vibra de todo lo que representa llevar los colores de tu país. Entonces entro, y yo cuando pasa el ticket, dije, no, ya estoy del otro lado. O sea, fue una sensación así donde ya no cabía la felicidad. Entro a la tribuna, y yo lo primero que hice, me recuerdo mucho, fui sobre las bufanas del partido, compré los vasos coleccionables de ese juego de la cerveza y todo eso. Y en la tribuna me tocó estar en... Era categoría uno, yo pensando que iba a ser en la planta baja, y me tocó una planta alta. Pero estaba en una zona donde hay muchos asiáticos. Entonces yo estaba con la expectativa de los vasos, de dejar agarrar los vasos de colección. Y me hice una... Una, una... Creo que es de Malasia, si no me equivoco. De hecho, todavía nos vemos en redes sociales. Era en el asiento al lado. Y me platica, dice, ¿Van a comprar cerveza? Y los vasos ni les interesa. Mejor espérate al final y agarra sus vasos. Entonces, así quedó listo de la ingeniería, pero no voy a comprar más vasos. Después de eso, yo me bajo a la planta baja, porque entro de un temprano. Y me tocó la particularidad que entré a... ¿Cómo se llama? A la zona hospitality, que es como la VIP, por eso explicarlo. Entré por algo muy random. Estaba la hija del Pío Jorrera, que fue a entrar a la selección neicana. Estaba ahí afuera, y estaba platicando, y metió varias personas. Entre esas yo me colé, sin conocerla. Y ahí estuve, pues estaban muchos famosos ahí en esa área, subbolistas, todo ese rollo. Pero mi particularidad número uno es que mi sueño del Mundial era ver a Zlatan, que siempre ha sido como un referente de su forma de ser. Entonces, Zlatan no fue al Mundial y estaba en el Grupo de México. Ahí tenía un problema con su selección y no fue al Mundial. Bueno, tocó la casualidad que cuando bajé hasta mero adelante en esa zona, mera mitad de cancha, Zlatan está haciendo un comercial de visa a las tarjetas. Entonces, lo oí y me sorprendí y empecé a grabar en vivo. En mi Facebook tengo videos en vivo de ese momento. Qué grande. Y me estuvo en el canal. Qué grande, qué grande. Fue algo muy peculiar, no sé cómo explicarlo. Tengo un video en vivo en mi centro donde le grité como 20 minutos hasta que voltea y tengo una selfie con él de ese partido. No. Qué grande. La tengo portada en mi Facebook porque es algo así muy peculiar y en ese video está muy chistoso porque cuenta que él estaba en su mundo y toda la gente le gritaba. Pero particularmente cuando pasas esa foto de la selfie, fue un momento como que él ya se empezó a reír de que veía este cabrón estaba chingue, 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 chingue y ya voltea y le daba una selfie. Pero pues era el LATAN. Sí. Entonces ya... Muy alto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es muy alto? Sí, sí, sí. Muy imponente por explicarlo. Es un crack, es un crack total. Uno de los días de tu vida podríamos decir. Sí, lejos. Aparte ese día era el Día del Padre aquí en México entonces no, tenía un sentido particular grandísimo, grandísimo. Ah, sí, en Argentina. En Argentina también. En Argentina también. Nosotros lo vemos al Partido de México reunido acá también. El domingo. El segundo de junio. salgo de esa zona y no se acuerden particularmente en esas fechas. Se hizo muy 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 viral por ejemplo también el tema de que de Sague un conductor mexicano que está en su apoyo en esas fechas. No se le van a ver por un video que sacó. Sí, sí. ¿Cuál decís? ¿El relato contra Alemania? Sí, sí, sí. Pero estaba Sague un jugador muy peculiar mexicano un jugador mexicano estaba ahí afuera y había tenido un video muy comprometedor unos días antes por eso explicaban esas fechas. Entonces nos topamos afuera estuvimos platicando conviviendo y pues uno no sabe la situación pero a lo que voy yo con esto cuando es Sague es que afuera pues él es una leyenda por eso explicarlo en cuanto a la selección. Entonces en esa zona me topé un chorro jugador así que te dices no pues nunca me lo voy a topar juntos o sea era muy extraña la situación pero a la vez era muy padre porque en mi vida nunca me lo voy a topar a todos reunidos en un mismo lugar siendo que ya son esos y ya después ahí estuvimos conviviendo platicando con los jugadores todos y todo ese rollo y ya regreso a la tribuna donde estaba ya estaba toda llena de los asiáticos y recuerdo mucho que cuando fue el gol este al otro lado estaba un colombiano y al otro lado una chava de Malasia entonces cuando cae el gol posiblemente es la fiesta total y todo lo que representa el gol contra el campeón del mundo y toda la gente avienta los vasos todos los avientan los avientan los avientan y luego me dice me dice me dice la chava de Malasia me dice oye pues todos esos vasos los asiáticos no los van a guardar yo que tuvo todos los agarraba porque ellos ni siquiera saben que representa un vaso de esos entonces ya al final al final del partido este una señora me dijo oye agárralo como un bebé agarra una bandera y mete todos los vasos y de hecho tengo una foto afuera yo creo que con más de ocho mil vasos fue a raíz de eso que era si no y además de ese partido no solo el resultado sino como jugó México porque le jugó incluso mejor creo convirtió en la Neuer figura en los primeros minutos fue fue increíble y fue el año también de imaginémonos cosas chingonas ¿no? andale si si por cómo salió lo de Chicharito si si porque a ver como dice Matías no solo fue el resultado sino que México fue amplio merecedor de ganar el partido lo podría haber ganado por incluso por más goles y el gol también un golazo como decías vos que además México agarra muy mal parada alemán porque el que va justamente a defenderlo a Chucky Lozano es Ossi entonces la contra que agarra ahí México tremenda como viene Chicharito a pivotear la verdad que un partidazo México ese día si totalmente y después bueno la desgracia de que por diferencia de goles no clasifican primeros y les toca Brasil pero por ahí si le hubiera tocado Suiza capaz que pasaban de una vez por todas esos esos malditos octavos digamos para ustedes sí porque de hecho México en el siguiente partido bueno o sea este partido pues obviamente le dio un boom a México anímicamente grandísimo llega llega el segundo partido contra Corea este y era fue en Rostov ya de cuenta que igual era un estadio donde era creo que el 95% eran mexicanos y era una fiesta total ese día o sea total 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 porque en Moscú donde fue el de los Niki el primer partido pues bueno había mucha gente de todos los países pero en Rostov por ser una ciudad más pequeña estaba toda inundada de mexicanos y luego tenía la particularidad de que había como un río entonces era una zona de antros en el río y la noche previa pues fue una locura o sea estaba inundada o sea había 50 mil mexicanos ahí mucha gente no entró al partido y había reventa por todos lados hubo las caravanas todo lo que representa México y entramos al partido igual antes y era la piel chinita de un partido por ejemplo algo que no comenté en el resumen del primer partido es que por ejemplo cuando sale de la cancha tu equipo y cantan el himno la piel chinita se te pone todo lo que da porque es algo así como que inimaginable y luego ya cuando lo ves por ejemplo en un partido en un 95% mexicanos y cantan el himno y dicen no, no puede ser posible es algo inexplicable algo alucinante ver el himno escucharlo a todo ritmo cómo se pone el ambiente la particularidad de la afición mexicana cómo apoya es diferente pero sin lugar a dudas es algo muy mexicano y en ese partido fue como que la revolución con el triunfo y sobre todo fue el boom anímico de que venías venías de ganar el campeón del mundo te consolidas por así explicarlo en el grupo con dos victorias y ahora como que ah bueno pues ahora vamos a pensar en lo que sí pero tristemente por así explicarlo se dio un partido inexplicable contra Suecia en la tercera jornada en aquieterimburgo donde estuvimos a punto de de sufrirla bueno la sufrimos hasta el final porque estuvimos a punto de que de quedar fuera por algo inimaginable por así decirlo se dio el pase pero nos quedamos con un sabor amargo de ese partido porque nadie esperaba ese juego de México nadie esperaba esa esa respuesta futbolística de México en ese partido con muchos errores y sobre todo este con un amplio dominio del equipo rival la verdad yo creo que como mexicanos nos quedamos con muchas dudas de la siguiente ronda como que porque llegaron a un nivel futbolístico muy muy distante y no sabemos qué va a pasar la siguiente ronda total nos tocó Brasil por así explicarlo nos tocó bailar con la más complicada pero igual en Brasil fue fue un partido donde igual fue mucha afición mexicana a nosotros nos tocó pero bueno creo que a la mayoría les tocó un viaje desde Moscú hasta Samara creo que hicimos como 24 horas o más en tren y el tren era un ambiente muy particular porque también estaba todo lleno de afición de todo el mundo pero en particular era era compartir con gente de todos lados este un buen ambiente y pláticas interminables porque me hace todo el camino estar en una habitación de tren con un día completo con personas que no conoces y que a veces ni hablan tu idioma el nuestro idioma era el fútbol entonces fue una experiencia muy padre no se dio el resultado en Samara pero creo que bueno la experiencia no tiene impresión claro y de ahí te quedaste o te volviste te quedaste a la final no no me regresé de Samara a Moscú este pero ya me regresé en una parte en coche este y otra parte me regresé en avión y al día siguiente volé de volé de ¿cómo se llama? de Moscú a Nueva York y en Nueva York ya me quedé una semana y ya me regresé a México claro claro y ahora ¿vas a Catar? sí ahora voy a Catar sí justo te iba a preguntar de Rusia me decía bueno primero Moscú después Rostov de London después Catimburgo y después Samara ¿cómo era esa distancia? ¿cómo se la manejaba? y bueno en tu caso voy a decir que lo disfrutaste pero ¿cómo lo veías la gente? la reacción distinta a lo que va a ser Catar que está todo a 25 minutos sí es totalmente muy muy distinta la experiencia creo que muchas personas han bajado del barco por así explicarlo en el término en que pues ya no quieren ir al mundial o ya perdieron el ánimo de ir al mundial porque realmente se va a vivir muy diferente el mundial en Rusia bueno aunque también hay que decir que por ejemplo en Rusia también muchas veces si hay que ¿sabes qué? pues en Rusia no quieren que hagan ciertas ciertas fiestas no quieren que celebren en la Plaza Roja que respete pero el primer día que hubo mucha gente se rompió el control o sea en realidad se hizo un desmadre se hizo una fiesta y la gente no respetó por así explicarlo pero era todo era gente de todos los países entonces sí sí es muy diferente como la gente ve porque en Rusia nos dejaban hacer de todo había alcohol por todos lados principalmente y acá pues no hay alcohol en todos lados acá todo es más caro acá todo está en un lugar muy pequeño es muy muy diferente la verdad que la gente tiene una perspectiva donde como que le ven muy pocas oportunidades de agarrar fiesta es explicarlo donde donde la fiesta la ven muy limitada para gente que tenga alto poder adquisitivo y realmente está todo como separado dividido en cuestión de gastos en cuestión de de fiesta está todo de una forma muy muy distante tan distante está todo que esto ellos no tenían no lo tenían tan controlado que cambiaron la fecha de inauguración hace tres días a cien días del mundial imagínate como tienen un distante o un un desorden de logística que cambian un partido tan trascendental a cien días del mundial es algo inexplicable poco desprolijo para estos tiempos que tenemos ahora es muy muy diferente todo y por ejemplo en el tema de ahora de Qatar pues ahora con el IACAR que viene siendo el fan ID de Rusia viene siendo la visa para entrar al país también se maneja muy diferente y el control de la reventa es muy diferente eso a mucha gente lo priva de muchas cuestiones digo no es que estemos a favor de la reventa pero si priva muchas cuestiones por ejemplo si tú no vas a ir al mundial y tú eres el dueño de la cuenta se supone que nadie la puede utilizar la cuenta pero por ejemplo pues hemos platicado en grupos digo más allá de los que revenden o no revendan imagínate que tú vas al mundial y en el viaje te da COVID en tu escala y no vas a ir al partido poco nadie puede utilizar tu boleto con particularidad digo obviamente ellos lo tienen pensado así pero obviamente la gente va a hacer va a ingenier de muchas formas de por cómo utilizarlo hoy en día con la tecnología puedes utilizar miles de formas de cómo mover el sistema por eso explicarlo sí o sea yo creo que todos los hinchas en todos los mundiales tuvieron problemas y se dieron se dieron maña como decimos acá bueno consultarte también con Luchi después que un poco hablar de actualidad se enfrentan a Argentina México en la fase de grupos ¿cómo la ves y cómo la está viendo a la selección mexicana ahora? pues estamos en una etapa muy complicada en cuanto a la selección porque es un cambio generacional donde por ejemplo muchos decimos de que oye muchos ya no dejan pero pasa igual en todas las elecciones cuando pasa esa etapa donde los referentes están en su último en su último tren y donde a lo mejor los más jóvenes todavía no destacan al mil por mil por así explicarlo en otras palabras pero es muy complejo y hay jugadores que a lo mejor ya están fuera por indisciplinas a lo mejor hay jugadores que están en su momento pero no quieren representar la selección o por ejemplo como Carlos Vela que es un crack es un cuadra de serie que de hecho estuvo en el 2018 pero no quiere estar en la selección entonces son cuestiones donde a ver a quién metes para que seamos referentes de una posición a quién es el capitán o algo por así decirlo entonces yo creo que estamos en una etapa donde es muy complicada sobre todo no se han visto el funcionamiento de la selección en cuanto a a cambio de jugadores creo que estamos en una etapa muy 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 poco expectativa si se le puede decir ¿por qué? porque aún no se sabe realmente cuál va a ser como que los jugadores definitivos hay muchos cambios en cuestión de a quién vas a llevar a quién vas a quitar por ejemplo uno de los referentes hoy en día en el ataque el tridente que casi yo creo que todo México lo ve como lo ideal que viene siendo por la banda el Chucky por la otra banda el Tecatito y adelante Raúl Jiménez quiere decir que por ejemplo hace tres días se lesionó de una de una lesión importante el Tecatito que va a estar fuera un buen tiempo que no sabemos ciudad del mundial de Raúl Jiménez que apenas está volviendo una lesión de un Chucky Lozano que no ha tenido la constancia este adecuada por eso explicarlo y que está en una poli de una reconstrucción por eso explicarlo porque fue un jugador entonces es una etapa complicada para ese tridente y por ejemplo los suplentes del delantero en este caso Raúl Jiménez ahorita están haciendo un buen están teniendo un buen rendimiento aquí en México por ejemplo que viene siendo este Funes Mor que juega en Monterrey y que de hecho es nación argentina eres el suplente idóneo por así explicarlo pero detrás le pisa muy fuerte Santi Jiménez que es el hijo del Chaco Jiménez que de hecho sacaba de Holanda entonces ahí yo creo que entre entre ellos tres van a hacer ahí ese cambio y ha tenido un minuto también Henry Martin ¿no? el jugador de la América sí, sí, sí Henry Martin y ha metido goles sí por ejemplo lo que ha sido lo que ha sido Funes Mori Santi Jiménez y Henry Martin los tres han estado anotando goles pero obviamente ahorita pues fue a Holanda el Santi entonces creo que ahí sí puede haber hay un recambio un suplente idóneo ahora falta ver por las bandas y no queda el Tecatito a quién van a llevar porque bueno se ha considerado muy constantemente al Ainz pero a lo mejor no ha tenido el rendimiento adecuado en Europa ha jugado poco tiempo son cuestiones diferentes ¿no? y por ejemplo hay jugadores que estuvieron en el bronzo olímpico hace más de un año que son interesantes por ejemplo como Vega entonces hay muchas dudas en cuanto a la selección en qué va a pasar pero al final le cuenta siempre la selección yo creo que en el mundial siempre a la mera hora sale con una buena expectativa y nos cambia todo y de hecho son días para el país donde se tiene todo donde ganan un partido y se vuelve la locura y la expectativa crece aquí aquí lo trascendental es por ejemplo este con el primer partido vas a ver cómo cómo llegas anímicamente contra Argentina que es el rival a lo que pregunto el rival potente del grupo donde sabes que Argentina va por un mundial donde va a ser un referente a ganar ¿por qué? porque tienen muy buena selección porque vienen haciendo un gran papel porque vienen de títulos porque vienen embalados porque vienen jugadores en un muy buen nivel porque es el último mundial de Messi probablemente porque obviamente quiere sacar la espinita de ganar una copa del mundo y porque México tiene un panorama totalmente distinto donde no sabe quién va a llevar todavía con quién se va a quedar por ver si en la lista definitiva y que todo depende anímicamente del primer partido para ver cómo salen adelante y llegar con qué cara contra Argentina que lo van a jugar el tú por tú sí lo van a jugar el tú por tú pero donde sabemos que para nosotros no nos importa cómo le ganemos a Argentina pero obviamente ese va a ser nuestro partido a sacar la casta totalmente porque ya ahí asegurando una victoria o un triunfo sea un 0-0 como sea que hayan jugado tirados atrás o como le quieran llamar obviamente van a ir con un estado anímico ya sea muy positivo o muy perseverante contra Arabia y que es un rival más amable y que ya sabes cómo te puedes ir acomodando obviamente si no me equivoco te iba a decir te iba a decir que a ver México México es una selección que puede estar pasando mal que puede tener una actualidad no lo ideal pero que siempre saca un plus en los mundiales y uno al ver al ver en principio el grupo siendo yendo a las personas neutrales por así decirlo uno puede decir que Argentina como decía vos la selección potente por ahí del grupo y por ahí México se estaría jugando la final en la primera fecha contra Polonia totalmente y por ahí hablábamos con mis amigos de que el grupo no es de todo accesible para nosotros porque son tres selecciones dentro de todo fuerte por decirlo creo que están las tres entre los 20 primero en el ranking o entre los 20 y entre los 25 y después de eso tenemos una selección bastante débil que se supone que los tres vamos a derrotar por lo tanto cualquier accidente que ocurra entre Argentina como Polonia y México puede dejar a una de las tres afuera sí totalmente México siempre ha tenido esa particularidad de que bueno llegues como dicen el mundial en repechaje hasta el último instante pero siempre el mundial cambia todo siempre cambia todo al final siempre te da algo una emoción te brinda algo que hasta el último partido vas con ay sí se va a hacer ay sí vamos a ver el siguiente partido y el mexicano nos pierde la ilusión de cambiar la historia en ese sentido entonces creo que va a ser va a ser un partido muy bueno el primero aunque realmente a lo mejor para muchas personas no lo vean por ese lado en el sentido de que esa Argentina es Argentina a ver bueno siendo realistas tu papel inicia y tu historia va a ser contra Polonia porque si tú le ganas si tú le ganas a a Polonia llegas con un ambiente más amable contra Argentina y tienes la libertad la confianza este la seguridad de jugar el tú por tú de conseguir el resultado que sea para cerrar de la forma más este más amable posible contra Arabia como dices Arabia es el colchón por explicarlo sí y considerando que Arabia va a tener va a tener un apoyo muy trascendental porque son son los vecinos si a lo mejor muchas veces lo decimos de que hace el rival muy fácil pero en realidad ellos tienen un aspecto anímico muy diferente a nosotros sí 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 y últimamente se arrega un poco todo contra esas selecciones que pueden hacer partido yo creo que Polonia debe pensar igual entonces el primer partido entre Polonia y México va a ser tremendo para sentarse a verlo en nuestro caso como neutral un poco y se van a sacar la chispa entre los dos y dos selecciones que tienen sus jugadores fuertes pero como decís vos siempre bueno México puede llegar bien mal y siempre aparecen octavos el tema es que octavos después quizás toca Francia o sí o Dinamarca si quedas si quedas segundo grupo te toca Francia y pues otra historia es el campeón del mundo sí sí pero bueno va a estar lindo hablando un poco de la selección mexicana en la historia mundiales sin contar el que se va a jugar este año hay tres jugadores que jugaron cinco mundiales que jugaron partido en cinco mundiales dos de ellos son mexicanos uno es Antonio Carvajal y el otro fue Rafa Márquez que justamente del mundial del que nos toca este domingo estuvo disputando su quinto mundial y además Rafa Márquez es el único este jugador en la historia en ser capitán en cinco mundiales y en este mundial se sumarán además de Messi y Cristiano también disputando su quinto mundial se va a sumar también el mismo Ochoa por lo tanto estamos hablando de tres jugadores mexicanos entre los poquitos que disputaron cinco mundiales que es un dato bastante interesante ¿no? sobre todo porque México es un clarísimo dominante en Norteamérica tiene a ver rivalidad con Estados Unidos y después de eso siempre saca ventaja con respecto a las otras selecciones por lo cual tiene su su ventaja para clasificarse pero ¿a qué crees que se debe de que sean tres mexicanos de seis que jugaron cinco mundiales que es algo bastante valorable ¿no? Sí es un dato muy interesante de la historia de los mundiales que a lo mejor no se comenta mucho pero que es una particularidad muy muy bonita si se puede decir como palabra porque yo lo veo más que nada es por ejemplo que siempre hay un jugador en la camada que marca un un parte de aguas una historia entonces siempre hay jugadores que marcan una diferencia y yo lo veo del sentido de que a lo mejor donde no hemos tenido tantas estrellas por explicarlo ha habido jugadores que han querido dejar su como que su leyenda por explicarlo su historia muy marcada ¿a qué voy con esto? por ejemplo Rafa Márquez un referente mexicano que se ha ganado al respeto y obviamente por consiguiente tiene una carrera muy digna y sobre todo muy llena de muchos campeonatos con el Barcelona compañero de Messi el mejor Barcelona de la historia y él le dio una particularidad al mexicano de creer en lo que es posible de que tú mismo lo puedes lograr entonces ahora ahora con Ochoa es igual un referente en el sentido de que al mexicano le ha dado ese orgullo esa forma de cambiar el pensamiento que lo puedes lograr de que no necesariamente tienes que ser el top mundial por explicarlo para ser parte de la historia también con lo que tú tienes con tus virtudes tú puedes formar parte de la historia desde el punto que sea siendo un arquero siendo un delantero el goleador de un mundial lo que sea siento que ellos le han apostado más por el lado de que si podemos hacer la historia y tenemos la posibilidad tenemos la característica y por qué los demás no pueden intentarlo igual en ese caso hablando de ese tipo de datos por ejemplo está guardado que guardado si no me equivoco va a quedar en la historia como el segundo jugador con más partidos en selección si no me equivoco atrás de por ejemplo como nombres como Cristiano Ronaldo y ahorita actualmente es el capitán de la selección mexicana y su ídolo es Rafa Márquez entonces a lo que voy yo con ese pensamiento que dejó Rafa Márquez fue transmitido ahora por ejemplo al capitán Andrés Guardado que mucha gente dice bueno es que haga una etapa de salida sí pero cada equipo tiene particularidades que siempre tiene un jugador que es el que arregla el vestidor es el que le pone el extra es el que habla con los jugadores el que hace la conexión del entrenador y la banca el que hace la comunión y siempre hay que apostar por eso no nomás es porque juega bien o no nomás por ciertas cuestiones técnicas sino que para eso es un equipo para eso es un plantel completo entonces yo siento que va por ahí que que son jugadores que en un país donde a lo mejor no hemos destacado en esa parte de cracks mundiales ellos nos hicieron ver que tenemos la posibilidad de creer en que puede ser parte de la historia desde el punto de partida que tú desees estar entonces eso se lo transmitió Rafa Márquez a Andrés Guardado y tiene muy buena comunicación igual con con Ochoa y son jugadores que pase lo que pase bueno van a quedar en la historia porque pues independientemente del equipo en el que hayan jugado por ejemplo en el caso de de Ochoa siendo un portero obviamente aquí en México iba a ganar mucho más fue por ejemplo jugar a un equipo a a Francia que no era tan conocido pero pues por orgullo propio por 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 jugar otros torneos por jugar tener otro rosa internacional este y cambió la perspectiva muchos en ese en ese entonces pues después fueron dos porteros mexicanos a Europa y también fueron con esa idea y cambió una ideología cambió un pensamiento y Andrés Guardado por ejemplo es el mexicano con más partidos en Europa entonces también también habla de de pensamiento ellos pueden haber ganado todo en México mucho más dinero y mucha más fama mucha más este popularidad pero quieren estar del otro lado quieren cambiar la mentalidad entonces yo creo que va por ese lado claro claro de así de mi lado bueno hacerte las últimas dos la primera que que boletos tenés para Qatar me imagino que Argentina México sí todavía no lo tengo en ese partido todavía no lo tengo en ese partido tengo monedas de cambio tengo monedas de cambio para para conseguir para así juego este o sea pase lo que pase voy por ese partido mi idea es en tratos de los partidos de México ahorita yo tengo el de México Arabia estoy en tratos para el México Polonia y me falta el México este como se llama México Argentina pero fuera de ahí tengo por ejemplo tengo de la inauguración del mundial este tengo de Ecuador tengo México España Japón si no me equivoco Alemania Costa Rica tengo Uruguay Portugal ah tremendo lindos partidos sí y tengo como 10 boletos diferentes con la idea de ver por ejemplo asegurar ver a Messi a Cristiano a Luis Suárez a Cavani este quiero ver a Francis de los que me falta de comprar ah bien lindo lindos partidos y la la última de mi lado es el próximo mundial o sea después del Qatar será México Estados Unidos y Canadá ¿cómo pensás que que bueno que será y cómo México ya tiene experiencia en dos mundiales va a ser el primero que organice un tercero ¿cómo lo ves organizando pero organizar lo compartido con Estados Unidos y con Canadá? para nosotros es algo muy padre como mexicano recibirlo nuevamente en la Copa del Mundo porque pues es un país meramente futbolero pero realmente no nos lleva mucho la atención el compartirlo de esa manera porque una cosa es compartirlo y una cosa es que Estados Unidos tiene el 90% de los partidos entonces ahí cambia la cosa sí compartimos pero en realidad ellos llevan ventaja en esa cuestión entonces pues no nos agrada mucho ese sentido porque por ejemplo pues sabemos que los mejores partidos o muchos partidos muy interesantes van a ser en Estados Unidos entonces la Copa le quita un poco de sabor en ese sentido pero al final de cuentas en Estados Unidos creo que obviamente es el país donde hay más mexicanos fuera de México entonces va a ser mexicanos en todos los partidos así como pasa en la Copa del Mundo en Rusia hasta la final había mexicanos va a ser igual en Estados Unidos porque el mexicano el mexicano es el que más gasta por ejemplo en ese tema de partidos entonces ahí va a ser un ambiente una fiesta totalmente mexicano más que de Estados Unidos creo que el mexicano va a poner el sabor ahí sí sí igual creo que el partido inaugural en el Azteca así que bueno algo dejaron por lo menos sí de hecho aquí en Monterrey es el mundialista el estereo del Monterrey del cual soy fan sede mundialista en el estadio de Monterrey se van a jugar tres partidos en Guadalajara otros tres partidos y en el Azteca cuatro partidos te iba a preguntar qué es lo que qué te parece algo qué es lo que le falta a México para jugar este famoso quinto partido hablábamos recién de esa famosa límite que está teniendo en los últimos tiempos la selección mexicana solamente pudo jugar los cuartos de final cuando lo organizó en el 70 y en el 86 y jugó el quinto partido solamente una vez en el 86 qué es lo que te parece algo que le falta es mentalidad es tener la seguridad de lo que puedes lograr de hecho por ejemplo hace poco hubo una entrevista muy no peculiar pero muy viral de Rafa Márquez donde le preguntan de que eres un histórico en los mundiales porque fuiste capitán en cinco mundiales y que él dice al final de cuentas para mí eso es un dato pero no hicimos historia entonces yo puedo estar en la historia de los mundiales pero yo yo represento un país y si no tuvimos las agallas de formar algo hacerlo algo diferente creo que tampoco debería tener como el valor o como que la libertad de expresarlo tan tan orgullosamente porque hay primero que cambiar la mentalidad para hacer historia entonces yo creo que ese es el primer aspecto porque pues si le has ganado un campeón del mundo has empezado un mundial de la mejor forma porque no va a ser un juego tan trascendental este en tu cuarto partido para lograr pasar al quinto yo creo que por ejemplo en Brasil fue una oportunidad muy padre pero fue cuando se dio lo del famoso no era penal de Holanda y fue cuando de hecho es muy recordado esa jugada de hecho bueno era Rafa Márquez el que estaba ahí y son cosas que se quedan en la historia pero yo creo que fuera de ahí otros partidos por ejemplo del cuarto juego México a lo mejor no ha tenido como que esa esa regularidad futbolística o esa mentalidad de apostar por ese partido para decir bueno regularmente siempre nos quedamos como que nos fue por poquito o no nos faltó casi nada o así pero yo creo que a mi pensamiento creo que de muchos es la mentalidad es el apostar y por eso de ahí es como la frase la de que hay que pensar en cosas chingonas como la de chicharito porque al final de cuentas pues no nomás es pensarlo es este crearlo es llevarlo a cabo es hacerlo realidad entonces no solamente se puede quedar en pensamiento sino se tiene que llevar a cabo una realidad yo creo que va en esa parte el aspecto emocional psicológico de creérsela de que es posible de que tiene las capacidades tiene unos jugadores no necesariamente tienes que jugar en las líneas top hay nivel pero tienes que hacerlo valer no te puedes quedar como un rival solamente a la expectativa de que fuiste y no hiciste emocionar sino que también puedes pasar al siguiente nivel yo creo que va por ese lado coincido coincido a nosotros nos pasaba igual de cuarto a semis por mucho tiempo y bueno es parte de eso es parte de la mentalidad así que bueno agradecerte Sergio por estar acá la verdad que nos encantó compartir tu vivencia en 2018 y bueno desearte lo mejor espero cruzarte yo también voy a al mundial así que bueno espero cruzarnos ahí y verlo en persona streamear desde allá quien dice claro claro encantado de vernos por allá pues darle seguimiento a estas charlas ahorita pues estamos en todo el tema de los previos al mundial de organización de la porra mexicana para todo lo que se va a hacer allá de color y del apoyo en cada partido entonces creo que estamos en la expectativa de todo lo que va a pasar en Qatar hay una constante relación con la gente que vive en Qatar para ver la forma de cómo sea todo un poco más práctico más fácil para todos buenísimo te agradezco nuevamente el haber estado acá y bueno te mando un saludo grande también invitarle a la gente que te siga a tu Instagram como es arroba Sergio Sergio pude me que es así me llamo en todas las redes sociales para que me sigan bueno Sergio la verdad muchas gracias por por haber compartido con nosotros bueno yo creo que lo único que te quería agregar creo que la que fue la selección mexicana que fue al Mundial 2018 fue de las mejores generaciones de su historia ¿no? con Chicharito, Vela Raúl Jiménez Chucky Herrera Guardado Ochoa todos creo que por lo menos a mi punto de vista ¿no? y bueno desearte desearte lo mejor esperemos lógicamente cada uno querrá ganar el partido que disputamos allá en Qatar pero sinceramente de nuestra parte esperar que México avance junto con nosotros ¿no? porque sin duda una selección con muchísima más victoria que la otra que nos acompañan así que esperemos que salga de la mejor manera para los dos claro totalmente ahorita que dices el tema de la selección que más te gustó por ejemplo a mí mi particularidad me gustaba mucho era el 2006 que era la de Ricardo Lavolpe argentino entrenador muy particular y que tiene un estilo de juego muy diferente el lavolpismo y creo que bueno en esta eliminatoria arrasó totalmente y creo que fue una selección muy buena bueno Martino también es argentino y es muy buen técnico sí sin duda por algo estuvo en Barcelona claro bueno bueno Sergio nos vemos un abrazo grande vale estamos al pendiente que estés bien gracias ahí estamos gran invitado ¿no? linda vivencia del mundial 2018 lindo lindo porque ya podemos conversar con gente que lo vivió que estuvo ahí y más siendo bastante hincha ¿no? como mexicanos lo viven muy muy fuertemente el fútbol sí sí lo lindo de eso que decía el baño cultural que traspasa lo deportivo a veces el sentirse representado por un país el conocer otra cultura el ver en su caso a los a los clásicos disfraces mexicanos por las calles o sea todo lo que implica un mundial va mucho más allá del fútbol y bueno eso yo creo que es lo que nos hace amar tanto esto este deporte y y todo lo que conlleva una copa del mundo como en estos casos y bueno si querés continuamos con el capítulo justo antes que entre Sergio veníamos diciendo cómo cómo se se iba a desarrollar el mundial me faltaba decir bueno se se remodelaron más que nada estadios pero también se construyeron fueron dos estadios en once sedes la única que repitió y tenía dos estadios era Moscú y la pelota fue la la linda Telstar también una muy linda pelota sí la verdad la verdad que una bastante linda linda pelota en el momento estábamos bastante emocionados con la primera fase no sé si te acordás con muchas emociones muchos partidos cambiantes muchos goles sí 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 eso fue tremendo bueno la mascota fue Sabivaca pasó desapercibida el leoncito y por último la canción oficial el Libidab que fue Nicky Jam con una cantante era Isrefi y bueno y Will Smith también una participación que tuvo en el videoclip y sí si querés llevamos de lleno el desarrollo no sé si quería agregar algo más del sorteo y un sorteo que contó con Maradona y con Ronaldo Nazario ¿no? sí un sorteo con varias figuras representando a la mayoría del país del bombo 1 si mal no recuerdo más un esfuerzo soviético que se encargaba del bombo de Rusia ¿no? creo que si mal no recuerdo creo que se realizó el 1 de octubre del 2017 y bueno como venimos diciendo tuvo tanto bueno Rusia lógicamente como la cabeza del grupo A por ser el anfitrión y después bueno la particular es que estuvieron del 1 al 7 todos los equipos presentes en los demás como como cabeza de serie de todos los otros grupos la principal ausencia lógicamente Italia que se quedó afuera en aquel repichaje contra Suecia sí sí Italia otra vez afuera ahora y en ese momento también que ya era una sorpresa y bueno un mundial con mucha cara política porque Putin siempre ofreció su su imagen para para estar al lado de lo que era la organización del mundial incluso estuvo en el sorteo también algo raro que el presidente el presidente vaya en el sorteo o estén que ahora ya parece normal porque en Qatar también pasó y bueno un sorteo como decíamos entre la grande gloria y la cara de Diego fue lo más gracioso con aquel moño ¿no? cuando le tocaba Inglaterra cuando festejaba cuando tocaba Argentina fue hermoso un Diego que tuvo mucha de la suya en el mundial entre eso la imagen icónica del rayo de sol entrando al estadio alumbrándolo a él nomás sí totalmente increíble no sé si te acuerdas sabés que se colgó el rumor que había fallecido durante el mundial sí 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 se colgó ese rumor también hay imagen muy graciosa que él está fumando una vano y atrás el cartel de que no se puede fumar en el estadio mucha deleza tenía como se le extraña la verdad Diego muy muy de él muy de él Scott sí lo que va a ser este primer mundial sin el Diego va a haber un vacío ahí imposible de llenar en las tribunas por lo menos y y bueno de ahí teníamos la cantidad de cupos no variaba con respecto al mundial 2014 obviamente sí con el tema del anfitrión que en este caso Rusia que si bien forma parte de Asia siempre jugó para UEFA sí a ver Rusia sabemos la extensión que tiene tiene su país dividido entre los dos continentes pero sí hubo siempre las eliminatorias europeas y bueno mencionar que el único debutante de este mundial era aquella Panamá del Guayagón claro una Panamá que hizo historia toda la gente se volvió loca largaron millones de promociones para el mundial y como decíamos después de esa goleada y el gol de Baloy lo termina gritando que ya hablaremos el récord que rompe pero bueno sí decir el grupo 1 que era Uruguay-Rusia Arabia Saudita de Egipto muy accesible quizás para el anfitrión para Rusia de poder pasar como lo termina siendo en aquel partido inaugural el 14 de junio de 2018 que nos tocaba quizá el partido inaugural más raro aquel Rusia Arabia Saudita 5 a 0 en Luzniki me acuerdo cuando sale Varsky diciendo uy la que la vamos a tener que remar en ese partido claro a ver y uno tenía el precedente de Rusia y no podía entender cómo no se iba a jugar el Qatar-Ecuador de este año porque supuestamente iba a tener menos audiencia no tenía ninguna lógica sí me acuerdo clarito de ambos presidentes junto con Infantino en la tribuna y aquel 5 a 0 donde ya empezaba Chericheva mujer que se había levantado con el pie derecho en aquel mundial sí sí y bueno Uruguay que pasaría primero en ese grupo sacando el puntaje ideal porque le ganó a todos incluso a Rusia le gana 3 a 0 recordar aquel gol de Luis Suárez tiro libre hermoso y y Rusia pasaría segunda con 6 puntos lo sorprendente quizás fue Arabia Saudita ganando el Egipto que tenía Mohamed Salah que lo había clasificado con aquel penal histórico pero pero que llegaba lesionado después de aquella trágica final de Champions para él donde se produce la lesión del Ramos claro por eso se pierde aquel primer partido contra Uruguay que los uruguayos lo ganan sobre el final con gol de José Magiménez sí lógicamente una esperada un poco más de Egipto de pelear por ahí el segundo puesto de Rusia sin embargo se termina quedando último perdiendo todos los partidos porque además además de Salah también tenía algunos jugadores que jugaban en el primer nivel como el Neni jugaba a Treseguet bueno termina un poco defraudando pero aún así se va con un récord recordemos en la última fecha del grupo el técnico le da la entrada a el Hadari el arquero que dispute el partido y se convierte así en el jugador más longevo en jugar un partido del mundial en aquel momento con 45 años y 161 días superaba el récord que había establecido Montragón en el mundial anterior que le dio el lujo además de atajar un penal sí, sí él entra después o no en el segundo tiempo creo o sea no va del inicio yo yo creo que va del inicio la verdad que no recuerdo bien creo que va desde el inicio ah mirá y termina atajando hasta un penal Egipto lo ganaba pero ahora ves ahorita después lo termina dando vuelta un buen mundial legal la usar y lo dirigía lo dirigía a Pizzi a esa vida ¿te acuerdas? un récord sumamente difícil de romper digo sí, sí a no ser que se haya otro arquero así sí, a ver en cuanto a esos récords si uno tiene ganas de romperlo lo rompe ¿no? si vas a algún jugador de 48 años lo pones pero sí es una edad que ya no se ve no se ve para nada en el primer nivel claro también de primer nivel cerca de esa edad por ejemplo sería Buffon que todavía no tiene esa edad pero no ya no se suele encontrar jugadores de esa edad jugando en el primer nivel está el famoso caso del japonés Miura que se encuentra hoy por hoy en la B de Japón sigue jugando tiene 55 años pero bueno son casos casos especiales qué locura qué locura y bueno teníamos el grupo B apasionante España-Portugal inaugurando ese grupo y también Marruecos que dio su batalla con Irán Marruecos tenía su base Irán también se plantaron los dos terminó siendo un grupo sumamente apasionante Irán primero le ganaba 1-0 a Marruecos Marruecos por ahí presentaba decepción porque quizás tenía más nombres jugadores de nombre Irán y después segundo turno teníamos aquel Portugal-España maravilloso con el hat-trick de Cristiano Ronaldo Sí Cristiano Ronaldo que con su primer gol ese día contra España igualaba el récord de Pelé Closet y Hugo Seller de ser los únicos jugadores que convirtieron en goles cuatro mundiales tiene la oportunidad de este año pasar a ser el único perdón a pasar a ser el único en convertir en cinco sería algo notable realmente y bueno el más probable que lo pueda hacer y bueno convertir así como decimos tres en aquella jornada el partido que el mejor partido que yo de Cristiano en mi vida por supuesto no no vi una gran parte de sus partidos lógicamente al yo no ser ni seguidor del Real Madrid ni de los clubes en los que estuvo ni de Portugal pero aquel partido más allá de los tres goles porque hay uno que es de penal otro con errores de Egea la actitud del del siete ese día fue fue de lo mejor que vi Sí el tercer gol era un espectáculo un espectáculo y después bueno por el lado de España que para mí fue top tres de goles de ese mundial aquel gol de Nacho de golea fue impresionante también Sí sí hermoso hermoso bueno aquel 3 a 3 que nosotros contra la gente teníamos un prode y yo había acertado ese resultado ante el partido otro amigo había puesto un 3 a 2 y se quería morir y cuando Cristiano empata terminó ganando yo ese ese partido increíble 3 a 3 después Portugal le gana a Marruecos España hace lo suyo con Irán decíamos aquella jugada que hace el gol Irán yo lo grito como uno de los mayores goles que griten mi vida y de ahí Irán 1 Portugal 1 España que salía 2 a 2 con Marruecos los dos peligraron ahí su clasificación a último minuto por esos dos empates pero terminaron pasando los dos con 5 puntos y España primero sí esa definición de grupo fue impresionante no sé si te lo acordás faltando 5 minutos aproximadamente en cada uno de los partidos Cristiano había dejado un penal ese día faltaban más o menos 5 minutos en cada uno de los partidos Marruecos le ganaba a España 2 a 1 y Portugal estaba empatando 1 a 1 con Irán y de esa forma se clasificaba primero Portugal segundo España y sobre el final le empata de Taco creo que Yago Aspas para España 2 a 2 lo que por diferencia de gol lo hace subir a España en primer puesto y en la última jugada del partido Irán-Portugal tiene una jugada Irán que se pierde en un gol por muy poco y le iba a quedar afuera a Portugal de nuevo en fase grupo y bueno Irán Irán iba y en ese caso iba a ser primer del grupo con 6 puntos una locura absoluta que locura y bueno entre el grupo C1 lo que volvía después de mucho tiempo era Perú la gran Perú del Tire Gareca que ahora estuvo a las puertas en Catar le tocaba Francia Dinamarca y Australia un grupo muy parecido al que será en este mundial de Catar con Francia Dinamarca y Australia que jugara de nuevo aquel Francia 2 a Australia 1 para inaugurar así inauguraba la campeona con un poco de dudas por el por torno bueno de que su 9 tenía poco gol y lo iría demostrando en el mundial pero un juego sólido y Perú empezaba perdiendo con Dinamarca 1 a 0 y aquel partido que fue no sé si ampliamente pero bastante superior para Dinamarca fallaron muchos goles y termina ganando Dinamarca 1 a 0 gol de Yusuf Pulsen un partido que bueno era como lo que le decimos a Sergio más o menos lo que sería Polonia-México en este grupo Dinamarca-Perú una especie de final por el segundo puesto que terminan ganando los daneses con aquel gol de Pulsen y bueno que después Francia termina ganando el grupo y con la posibilidad de poner suplentes ya para para el último partido para darle descanso ya que ya había conseguido la clasificación Sí, sí después bueno Dinamarca empataría con Australia pero Perú perdía con Francia y llegaba casi con nuevas chances al partido final donde le gana Australia pero no le alcanza y entre Francia y Dinamarca terminan pasando los dos a la siguiente ronda Sí aquel partido Francia-Perú lo tenía ganando Francia 1 a 0 y bueno significaría el debut en la red de los mundiales para el Mbappé Claro un Mbappé que con cuánta edad llega Ivana en ese momento tenía 19 años y la dejó se toda una de las quizás apariciones jóvenes más importantes junto a aquella de Pelé ¿no? Sí sin duda sin duda además si quieres te voy adelantando el dato Mbappé iba a ser el segundo jugador más joven en convertir en una final del mundo después de aquel doblete de pelea Suecia y si mal no recuerdo es el tercer campeón más joven de la historia perdón es el cuarto campeón más joven de la historia después de Pelé Ronaldo y Giuseppe Bergomi y el tercer jugador más joven en disputa la final después de Pelé y el Italiano Bergomi sí un mundial histórico para Kilian que además se iba a dar el lujo de ser el mejor jugador joven que eran un verdadero crack y bueno el grupo D teníamos Croacia Argentina Nigeria Islandia que nosotros arrancamos con el pie izquierdo se puede decir ante Islandia empatando 1 a 1 Croacia le ganaba a Nigeria lo que si queríamos ser primero lo teníamos que ganar a Croacia Argentina termina perdiendo 3 a 0 y quedando en el borde de la cornisa porque además Nigeria la había ganado a Islandia tenía que ganarle a Argentina sí o sí a Nigeria y a esperar y termina ganando 2 a 1 con aquel gol del marco rojo agónico y bueno Croacia hace lo suyo Croacia termina pasando en el puntaje ideal después de ganarle a Islandia 2 a 1 sí bueno sabemos ya lo que pasó con el seleccionado la famosa frase quien mal anda mal acaba traer como bombero a San Paolo para los últimos 4 partidos termina clasificando totalmente de milagro en parte gracias a Messi ya que una Ecuador ya eliminada puso mayor de suplentes en aquel partido y bueno llegamos al Mundial con muchas dudas un técnico que cambiaba mucho y aquel partido contra Islandia sembraba todas las dudas hablábamos nosotros hablábamos del debut contra Arabia que tranquilamente puede significar una debacle porque debutar contra Islandia recordemos que bueno perdón yo había mencionado Panamá Islandia también debutaba en Mundial se decía que el 10% de la población más o menos estaba en Rusia en aquel momento un país de 300.000 habitantes lógicamente el país más chico en población en Juego Mundial siempre se dice muchos jugadores que tenían otro oficio como por ejemplo el arquero que le tapa el penar a Messi que era el director de cine siempre se habla de eso algo muy loco y como decíamos el 10% o quizá más de la población de Islandia haciendo el famoso festejo cuando ganaban o en este caso cuando empataron también lo hicieron de festejo vikingo de llevar sus manos al vivo sí realmente un milagro la clasificación de los islandeses que ya habían hecho historia en la Euro al clasificarse al pasar de ronda e incluso superar los octavos finales en aquel listo que partido contra Inglaterra sí sí ahí bueno ya venía preparándose una generación que iba a llevar increíblemente al país al Mundial y con el único punto que se termina yendo contra Argentina sí sí realmente increíble y bueno muchas veces se dice que que las actuaciones de Messi en el Mundial han sido bastante pobres y bueno en parte es cierto que que su grandeza no se ha visto reflejada como tal en las citas mundialistas a la altura de otras como como la de Pelé Maradona Johan Kreis Garincha pero sin embargo él tiene algunos algunos récords como por ejemplo aquel gol a Nigeria golazo como el único jugador que sí sí golazo lo iba a establecer como el único jugador en la historia de los Mundiales en convertir goles con menos de 20 años con una edad entre los 20 y los 30 y con de 30 había cumplido 31 el día anterior además de eso es el único jugador que reparte menos una asistencia en cuatro Mundiales así como el récord que tiene Cristiano Pelé Seller y Closet en goles lo tiene Messi único en cuanto a las asistencias y además en este partido contra Nigeria se convirtió en el jugador con más gambetas en la historia del Mundial algo bastante curioso superando justamente a Maradona en aquel partido ¿cuánto tiene cada uno? el dato de Maradona no lo tengo exactamente en aquel partido contra Nigeria Messi terminó con 124 y bueno actualmente tendrá un cuantito más después con las que habrá hecho contra Francia claro ¿puede ser que en esa tabla este Ortega en un momento? Ortega estaba a ver evite que Maradona era en realidad la de Ortega creo que era en falta recibida y era el cuarto en un Mundial el 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 más falta recibida en un Mundial había sido Maradona en el 86 el segundo creo que era Maradona en el 90 el tercero Maradona en el 82 y el cuarto era Ortega en el 98 que increíble como le pegaban impresionante bueno y y después en el grupo interesante el dato de Messi un crack para mí no tuvo malos Mundiales ninguno lo jugó pero bueno a él como es él se le puede exigir más en el grupo E teníamos a Brasil Suiza Serbia y Costa Rica un grupo bastante parejo incluso Brasil empieza empatando con Suiza Costa Rica también pierde con Serbia pero después ya se va acomodando Brasil le gana 2 a 0 a aquella Costa Rica que que ya estaban más viejos sus jugadores héroes del 2014 ¿no? y bueno Suiza le gana 2 a 1 a Serbia lo que ya le deja el camino librado para que pasen los 2 a 8 pero así después le gana Serbia y Suiza le gana el empate a otra Costa Rica pasando Brasil primero con 7 y Suiza con 5 si lo justamente vos te acordarás ¿no? de todo el aparato que eran los partidos de Brasil que era un sufrimiento tremendo aquel primer como decía el empate contra Suiza después el segundo partido contra Costa Rica que venían 0 a 0 y se dan los dos goles así sobre el final ya en tiempo de descuento y era una cosa de llorar siempre que terminaban los partidos un sufrimiento de impresionante rezaban 45 mil veces rezaban rezaban y bueno aquello de Neymar ¿no? de que bueno se lo acusaban mucho de que vivían en el piso que se le habían sacado los datos de cuánto tiempo había permanecido en el piso que eran algo así como 14 minutos durante todo el Mundial un Mundial y la verdad Brasil con buen juego pero con todo este tema ¿no? de mucho vendida de humo podemos decir ¿no? de esto del resto del llanto del tirado al piso sí 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 muchísimo vendido y después bueno lo que era el grupo F que ya repasamos un poco recién con Sergio la gran sorpresa ¿no? otra vez el campeón quedando afuera de fase de grupo pero quién diría que fuera Alemania o sea yo creo que a cualquier selección le podía pasar menos Alemania y sin embargo le pasó tenemos a aquel partido histórico que mencionaba con el gol de Lozano donde empieza ganando México Alemania y Suecia con el gol de Grand Viz le ganaba Corea del Sur un grupo que si uno lo veía de derecho era un poco difícil también sí sí y bueno cuando hablábamos del partido de México contra Corea aquello de de Son no sé si te acuerdas que terminaron un mes 2 a 1 y se dio a conocer eso de que Son iba a estar obligado a hacer el servicio a no conseguir ninguna actuación importante con la selección sí y bueno y después pasa lo que pasa en la tercera fecha claro y finalmente bueno termina siendo campeón de la Copa Asiática creo al poco tiempo y se salva de todas formas creo que termina siendo el servicio durante 2020 sí 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 lo hizo durante 2020 pero como decir lo habían lo habían salvado de esa Copa Asiática creo que era pero sí se decía que bueno que con el 2 a 0 a Alemania quizá lo perdonaban por su actuación y porque era un resultado histórico para Corea del Sur bueno decíamos México le gana a Corea del Sur clasifica llega a la última fecha clasificada y Suecia que tenía todo para clasificar iba ganando 1 a 0 increíblemente le dan vuelta el partido con aquel golazo de Toni Kroa al minuto 95 cuando ya Alemania se quedaba afuera que uno decía bueno ya está acá levantan y salen campeones más o menos y no después perdieron con con Corea del Sur con dos goles al final uno al 93 otro al 96 y era la primera vez en la historia que Alemania quedaba afuera en fase de grupos y bueno en una primera fase si se quiere desde el 38 que fue aquella vez no sé si te acordás cuando quedan afuera en octavos que habían anexado a Austria y todo el lío que había si si bueno una de las primeras buenas intervenciones del VAR en aquel partido contra Corea que arranca ganando con un gol que anulan primero por un supuesto off-site que después el VAR se encarga de mostrar que no había sido tal y bueno desata la algarabía de los jugadores coreanos si igual a Corea no le alcanza porque queda con 3 mismo puntaje alemania que queda última además con 3 y una diferencia menos 2 y bueno México decíamos pierde contra Suecia lo que hace que Suecia pase primero México segundo le tocaba enfrentarse a Brasil y en el grupo G también tendríamos otro récord estaba el grupo de Bélgica Inglaterra Túnez y Panamá Bélgica empezaba con todo ganando 3-0 Panamá Inglaterra hacía lo propio con Túnez era muy sabido que iban a pasar las dos y después Bélgica le ganaba 5-2 a Túnez Inglaterra le ganaba 6-1 a Panamá con el dato que te decíamos del gol de Valoy que lo gritó todo todo Panamá porque era el primer gol panameño en la historia de la Copa del Mundo y a la vez fue la mayor golea de Inglaterra mundial en ese partido así es así es el dato de que Harry Kane es el segundo jugador compartido el segundo puesto de ser el jugador que menos partidos demoró en convertir 6 goles en el mundial está Samuel Cox que lo hizo en dos partidos y después está Harry Kane que comparte creo que con Fontaine y algún otro tipo ahí el segundo puesto claro que terminé siendo goleador ningún gol lindo te digo 2 de penal 1 que le rebota en el taco acá lo tengo acá tengo el dato Sandor Cox demoró dos partidos y después estás Harry Kane con 3 al igual que Stabile Hugh el suizo Hontain Geri Müller y Alex Alenco que bueno no había convertido en la primera fecha y esto metió 6 en 2 que loco que loco bueno decíamos ningún gol lindo hizo Harry Kane 2 de penal después tenemos uno que con el taco sin querer lo hace uno de cabeza que está solo frente al arco y bueno después Inglaterra pierde con aquel gol de Janusak contra Bélgica Bélgica pasa primero con 9 Inglaterra segundo con 6 y de ahí tenemos el partido de Panamá y Túnez con la particular que Ben Yusef en ese partido convertía el gol 2.500 en la historia de la Copa del Mundo Sí así es ese partido de Inglaterra a Bélgica se ha hablado mucho de que podrían haber arreglado el empate para que Inglaterra pase primero bueno como que se cuestiona un poco el gol de Janusay porque Bélgica termina como yendo a la parte dura del cuadro y se le abre a Inglaterra la parte un poco más a Cecilio porque le toca enfrentar primero a Colombia y después a Suecia para llegar de forma casi tranquila a la semifinal Sí, sí la verdad pero igual los dos llegan a semifinales de ahí tenemos a Colombia Japón Senegal y Polonia una Polonia sería la decepción de este grupo que también era uno de los más parejos normalmente los grupos estuvieron parejos estuvo linda la Copa del Mundo también yo me quedo con Brasil 2014 pero muchos se quedan con este mundial como el más entretenido quizás y Colombia empieza perdiendo con Japón increíblemente pero bueno después remontaría ganándole 3 a 0 a Polonia en aquella imagen que nos deja Pekerman diciéndole a Juanfer sos crack sos crack Juanfer que todavía no era el máximo ídolo del siglo XXI en River como jugador como técnico y después Colombia le gana una 0 a Senegal y pasa una particularidad entre Japón y Senegal en este grupo por cómo llegan los dos con cuatro Colombia pasa primero con seis y Japón y Senegal tenían cuatro contame qué pasa ahí claro como voy a decir Colombia es clasificada ya con seis puntos y en el segundo lugar quedan empatados Japón y Senegal con cuatro y todas las estadísticas igualadas tanto en goles a favor y goles en contra prácticamente la diferencia de gol también el partido entre ellos había salido empatado y por lo tanto terminó pasando Japón segundo por tener menos taquetas amarillas en Senegal una cosa bastante bastante particular era la primera selección en la historia de pasar por ese método creo que sí creo que sí no sé si habrá pasado en algún mundial el 90 el 94 no recuerdo bien no 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 tengo el dato bien bien y bueno en Polonia se iba sin sin ver la red Lewandowski que bueno actualmente es el jugador con más goles en la historia del fútbol que nunca pudo convertir en un mundial qué loco cuántos goles tiene ahora 604 hoy le preguntaste a Víctor Chico sí 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 este creo creo que el dato de 604 en el Almaz Fuentes dan 608 porque le cuentan le cuentan el gole en el Ege Varsovia 2 o sea en la filial y otros le dan menos otros le dan 588 porque no le cuentan los goles que hizo para un equipo de la tercera bueno creo que son 604 qué edad pero bueno espero que no le toquen ni contra nosotros ni contra México sí justamente esperemos que que no despierte contra nosotros que qué pasa en caso de convertir esa particularidad pasaría a ser de Ibrahimovic que es el el jugador que le sigue en la tabla goleadora y tampoco pudo convertir nunca en mundial mira y bueno llegamos octavos y el primer partido era aquel doloroso para nosotros Francia Argentina nos quedamos afuera tan temprano que era como quedarse afuera para hacer grupo más o menos porque era el primer partido de octavo entonces no llegamos a saborear todo el mundial partido muy raro por el dominio de Francia pero Argentina no estuvo tan mal incluso le hace tres goles al campeón arranca perdiendo con aquel gol de Griezmann que uno decía era un disparo a la moral nos pasan por encima después llegaba el empate de Di María y ya empezaban las corridas de Mbappé sobre todo en ese gol de Griezmann de penal que le hace la falta a Marco Rojo veíamos la velocidad de Mbappé sí a ver yo creo que los futboleros como nosotros ya lo teníamos de sus grandes actuaciones en Mónaco o en la Champions los goles al Borussia 2 rompiendo sus récords de juventud en cuanto a goles en Champions pero para el futbolero promedio por así decirlo y para aquel tipo que no sigue tanto en aquel partido se dio a conocer al mundo por así decirlo 10 puntos su partido en aquel en aquel día recordadísima que ella corría en el penal que Rojo lo termina derribando para que después convierta Griezmann y además de todo es porque después convierte los goles además de todo bueno la Argentina en ningún momento lo pudo encontrar marcaba mucha diferencia física después no sé si vos te acuerdas después del penal después del gol tiene otra la parecida que Tagliafico lo termina bajando antes de entrar al área hay un tiro libre que después creo que le le hace pegar el travesaño Griezmann la verdad que fue lo suscribimos mucho lo suscribimos mucho el partido increíblemente después nos terminamos poniendo uno sobre el final pero lo cierto es que Francia nos pegó un paseo y bueno ya sabemos todo aquello de cómo salió a jugar la selección sin 9 todo muy improvisado todo aquello que se había incluso cuando lo íbamos ganando era una sensación de bueno vamos a aguantar con todo nos metamos el colectivo atrás ni eso pasó hizo el gol mercado para que la Argentina vaya ganando a 1 y después también la Argentina siguió jugando abierto y llega el gol de Pavard que está bien es un golazo sufre el contexto pero no llega con tanta marca y después ni hablarlo todo en papel igual bueno llegaba el gol de Agüero como decías vos al final que teníamos una más y de ahí que hubiera pasado quizás si entraba sin Mbappe y sin Griezmann ya Francia pero bueno termina pasando Francia sí así es a ver terminamos quedando a 1 y apretando a Francia pero bueno lo cierto es que el partido que jugamos ese día fue horroroso y aún así todos no estuvimos tan lejos quedan muchas broncas no sé si me recuerdas el relato de De Paoli de decir qué bronca tengo con lo poco que nos pudieron ganar y bueno esa bronca de un mundial totalmente desperdiciado sobre todo para Messi que uno nunca no sabía en ese momento cómo en qué estado podría haber llegado a lo que hoy no se sabía si iba a ser su último mundial si iba a llegar en qué estado iba a estar cuatro años después y era esa desazona en ese momento si veníamos de que ya había renunciado a la selección de las dos Copas América perdidas era todo toda la suma de muchas cosas pero bueno eso demuestra la jerarquía individual que tiene Argentina siempre por más de ser tan inferior en juego poder hacerle tres goles a la que terminaría siendo el campeón del mundo y después tenemos el Uruguay 2 Portugal 1 partidazo también dos goles de Cavani aquel gol de Pepe para empatar termina pasando la Celeste y se metía otra vez en cuartos y el España Rusia que bueno disgusto para todos los españoles que habían empezado ganando uno decía lo pasa por encima llega el gol de Siuba en un penal con VAR dudoso pero para mí si era penal y de ahí la tanda de penales donde aquí en Feb se empieza a transformar en figura sí y bueno algo que no contamos es lo que pasó con España en la previa del mundial claro faltando pocos días para que arranque recordemos que el técnico era Lopetegui y la selección española venía teniendo un grandísimo nivel de hecho uno de los amistosos previos nos metió un paseo y nos ganó 6 a 1 y bueno se da a conocer en esos días previos que Lopetegui ya tenía arreglado para dirigir al Real Madrid y bien finalice el mundial de la Federación Española se enteraron de esto y inmediatamente lo despidieron y pusieron a Fernando Hierro al mando de la selección pero nada más faltar 5 o 6 días para que empiece algo totalmente insolto algo que uno podría pensar que puede ocurrir en otra época o con selecciones mucho menores y le terminan pasando España y una España que bueno ya hablábamos como terminan pasando en el grupo con bastante zozobra llegaba a este partido contra Rusia en el que muchos se acuerdan de los pases lateralizados que dieron 150.000 pases y finalmente concretaron un solo gol luego se lo terminan empatando y después terminan pasando en penales si si una locura y terminan hablando Koke y Yago Aspas y bueno pasa Rusia que pasaba por primera ganaba los cuartos siendo Rusia y también era primera vez en la historia del mundial que se usaba el cuarto cambio en el tiempo extra que era lo que era antes de la pandemia ahora ya hay 5 cambios directamente pero bueno antes se usaba el cuarto cambio en el tiempo extra esta era la primera vez que se lo usaba y después tenemos Croacia Dinamarca también en penales un partidazo total donde madruga Dinamarca al minuto el gol de Jorgensen y después Mandzukic lo termina empatando no se cuanta diferencia entre el de Jorgensen y el de Hassan Sukur si creo que el de Jorgensen estaba ahí en el 2-5 me parece te acordas que bueno hay muchas atajadas en el tratamiento penal estaba Peter Smeich en la tribuna festejando las atajadas de Kasper y además hubo un jugador danés que hizo casi la de Luis Suárez se termina inmolando por así decirlo hace creo que comete una falta de último recurso cuando ya el croata iba a definir y termina atajando Smeich creo el penal pero bueno sin embargo la historia no termina de la misma forma porque termina pasando Croacia después sí increíble y bueno termina pasando como decís Croacia erran dos penales los croatas como decía ahí el padre viéndole al hijo atacar los penales y también transformando en figura al arquero croata Subasic entre Eric Senkerra Shony y Jorgensen y llevaba así a Croacia otra vez a cuarto también después de aquel 98 Brasil le ganaba dos veces en México iguales de Neymar y Firmino sí sí de hecho bueno en el partido siguiente que también Croacia definió por penal en cuarto Subasic se iba a convertir en el arquero con más penales atajados en tandas en la historia de los mundiales compartiendo este honor con Jara y con Bobi Poiche qué gran qué gran qué grande el código y y bueno el 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 partido entre Brasil y México donde hacen el gol de Neymar y Firmino pasa Brasil bastante tranquilo lo que venía siendo la fase de grupo y Bélgica le gana 3 a 2 a Japón en un partidazo también que sufrían los belgas para poder pasar habían empezado perdiendo no sé si te acordás después sí 2-0 y lo dan vuelta y aquel gol de Chadli sobre el final para evitar la prórroga y después tenemos el Suecia que con una asistencia que no cuentan la característica de Lukaku tremenda que deja pasar para que Chadli define con la Sol sí y después Suecia que no estaba tan entretenido el partido le gana a Suiza 1-0 a aquel igual de Forsberg y por último el último partido que teníamos la primera victoria de Inglaterra en penales tenía mala suerte en los penales recordarás contra nosotros en el 98 contra Alemania en el 90 Inglaterra no le iba bien en los penales era el primer triunfo de Inglaterra en penales en la historia de los mundiales aquella tanda contra Colombia donde había empezado ganando con aquel gol de Harry Kane otra vez de penal y llegaba Jerry Mina para estampar ese cabezazo al minuto 93 también gritado por Diego hay una cámara reacción de Diego a ese gol gritándolo con todo el gol de Jerry Mina y después Colombia con Uribe y Baca ganándolo que había fuera del mundial una muy buena de Colombia que volvía a llegar a octavos si aquel gol de Jerry Mina que increíblemente creo que fue el goleador de Colombia en ese mundial convirtió tres goles los tres de cabeza y hay bueno hay una lista larga de jugadores que convirtieron tres goles en el mundial tres goles de cabeza en el mundial o por ejemplo entre ellos Otmar Wolff Sandro Cox y Gael Müller Pablo Ross y Close pero Jerry Mina el único defensor entre todos ellos la verdad que un dato bastante curioso Jerry Mina que creo que en aquel momento había estado todavía en el Barcelona si si estaba todavía creo y y bueno y era encima la vuelta del tigre de Santa Marta también de Falcao que podía asistir a este mundial de una vez por todas y debutaba en el mundial y después bueno en cuartos aquel 6 de julio quizá le daba la razón un poco a Mbappé esto de minimizar a los equipos de Comebol le había ganado dos campeones del mundo fueron argentino y uruguay aquel 2 a 0 con goles de Varane y Griezmann uruguay nunca estuvo cerca si bien hay un cabezazo de Cosema que pasa un poquito cerca no hay partido 1 a 0 hay una jugada de Godin sobre el final del primer tiempo que abajo comete un fierraz y se va arriba de un travesaño que era para matarlo pero bueno Francia domina el partido si si de Godiner Cosema lo dirige Pitán ese partido me acuerdo si y Cosema está la imagen que cuando el partido ya ha liquidado 2 a 0 sobre el final hay un tiro para Francia y Cosema está llorando en la barrera ah esa imagen si y bueno Griezmann que tiene un jugador bastante que te parece que mete el gol y no lo grita algo bastante bastante insólito siendo que es una selección nacional si porque él tiene un cariño muy grande por Uruguay entonces un cariño muy grande por Uruguay después creo que en la sala de prensa de ese de ese partido le acercan una bandera y da la conferencia en esa bandera que era bastante identificado con el país uruguayo si por la cantidad de compañeros porque le gusta el mate en la final en Madrid todavía tenía la de antes si un gran y después tenemos aquel Brasil Bélgica donde se daba la sorpresa quizás y Bélgica muy buen juego un Kevin De Bruyne cuando desnudo se puede decir le termina dejando afuera Brasil con aquello gole de Fernandinho en contra y de casualmente de Brunque un golazo también y bueno si bien Brasil descuenta con el gole de Reina uno de los mejores partidos creo que uno de los mejores partidos de ese mundial en cuanto al juego porque las selecciones que jugaron muy bien el fútbol y muy recordada aquella actuación de Hazard que fue el mejor jugador de ese partido como hizo descansar al fútbol belga teniendo la pelota en sus pies en los mil finales fue bastante un partidazo del duque que bueno no pasa sus mejores momentos por hoy no pero fue un partidazo y fue un muy buen mundial no solo bueno de Hazard en sí pero de Belgia también aquel partido de Brunque como decía muchos puntos altos tenía Belgica y bueno aquella Inglaterra Suecia que termina ganando Inglaterra también cómodo 2 a 0 luego le Maguire de Dele Alli y bueno el último turno teníamos a Rusia que lucha hasta el final con aquel 2 a 2 lo había empezado ganando encima con el Cherisev lo empata rápido Croacia también para mí fue uno de los mejores partidos el 2 a 2 que van a penales lo empata Kramaric después Vida ya prácticamente ponía Croacia en semis hasta que lo empataba de nuevo Rusia y no íbamos los penales donde también fue apasionante aquí en Feb de un lado Subasic y el otro y termina pasando Croacia en aquella tanda por 4 a 3 sí claro lo que decíamos recién de Subasic que alcanzaba ese particular número de penales atrás y en el primer turno en la semi teníamos a Francia Bélgica una rivalidad importante por su país limítrofes no se quieren tanto a veces en relación al fútbol y pasa a Francia con aquel gol no titi quizás ya Francia demostrando su solidez tremenda que tenía y ya siendo totalmente candidata a llevarse el título y del otro lado el 11 de julio tendríamos un partidazo también completamente con aquel Croacia 2 Inglaterra 1 Inglaterra que arrancaba ganando con aquel golazo de Trippier de tiro libre que que hoy otro también golazo del City de tiro libre si si que Varsky me acuerdo dice le pidió el traje prestado a Beckham tremendo y cuando menos le esperaban un Croacia ya casi sin piernas el gol de Perisic también golazo y después aquel gol de Manzuchic imperdible que está la historia de del hincha que se cola en el festejo y y aquella imagen del fotógrafo al que los jugadores croatas atropellan y están tirados en el pie saca otras fotos así en primerísimo primer plano creo que era un fotógrafo salvador si 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 hermoso está toda la ahí Manzuchic intentándolo alzar al fotógrafo y era la primera clasificación de Croacia a la final de la Copa del Mundo y era la primer selección que superaba tres prórrogas en un solo mundial eso también otro dato interesante que bueno decíamos si hacíamos al análisis llegaba con un partido más jugado que Francia que llegaba fresquita así es si jugó tres prórrogas y aún así y hasta más o menos los 10-15 minutos que subió un tiempo de la final estuvo un partido bastante bastante heroico lo de los croatas en aquel momento sí y bueno en Bélgica le ganaba el tercer puesto a Inglaterra con gol de Meneur y Hazard y y bueno en la final teníamos un montón de curiosidades primero el uso del VAR como decíamos para aquel penal que termina con el cierto Griezmann la famosa imagen de Pitana con el VAR y otra de estas otra de estas cuestiones de de los goles que no deberían haber sido entre comillas el partido se abre con un gol de Manzuki en contra a partir de un tiro libre que no era inventa una falta Griezmann que se encarga de hacer el tiro libre y Juan Pein o Manzuki se reclamina metiendo su gol así por arriba por arriba si era el primer gol en contra en la historia de los mundiales aquel gol de los 18 después bueno lo empataría rápido Perisic también con un golazo un gran mundial de Perisic y de ahí llegaba el penal este que termina convirtiendo Griezmann por gol y después viene el baile de Francia porque ya uno decía el golazo de Pogba el golazo de Mbappé que vos decías ya convirtiéndose en uno de los jóvenes en marcar la Copa del Mundo 4-1 y aparece aquel gol de Mandzukic para descontar con el error del Dioris y se volvió a poner el partido quizá un poco Croacia tuvo un par de ocasiones más pero bueno ya Francia terminó aguantando y coronándose campeón de la Copa del Mundo un Francia que llegaba muy golpeada con aquella euro que se le había escapado de su casa de las manos en la final contra Portugal pero sin embargo pintaba como una de las candidatas era la base de aquella euro con algunos refuerzos más que se terminaba consagrando en el Uniqui con 78.000 espectadores con la primera ceremonia de consagración que se llama Bajo de la Lluvia eso es un dato tan de color y que como vos decías el Kasmara no lo toma así es a la Llori mientras levanta mientras levanta el trofeo aquella imagen no sé si te acuerdas Putin con la sombrilla y Corinda Grava que era la presidenta y Pacia mojándose así sin importar saludando y orgullosa de su jugador sí, sí, sí me acuerdo y Néstor Pitana ahí como otro árbitro argentino como la de Chely Sonda que ya es injusto quizás porque a mí Pitana no me gusta pero bueno qué va a ser este curioso lo de Pitana porque en el fútbol argentino se lo vio bastante con bastantes errores muchas veces queriendo imponerse y yéndose de las manos varios partidos pero cuando sale de la Argentina cumpliendo bastante buenos papeles de hecho dirigiendo dos mundiales y la final de uno sí, sí en eso se puede decir que sí en Conmebol también igual es un poco así prepotente te diría pero quizás bueno cuando fue el mundial fue otra cosa déjame mostrarte acá el campeón en el álbum y y bueno mientras tanto también decir como decimos siempre el mejor jugador fue Luka Modric de un gran mundial de un gran mundial y una historia personal que trascendió después también escapándose de la guerra y todo lo que salió acá está el campeón lo estoy mostrando ahí está también la mayoría como mostrábamos en España obviamente siempre aparece alguno que no va o que pero acá está la mayoría y bueno entre los que no fue y que no aparece como debería es Benzema pero de ahí está la mayoría de lo que termina un gran plantel el de Francia que consigue su segunda corona y decíamos bueno Luka Modric que trasciende en este mundial su historia personal siendo elegido el mejor jugador por el mundial que tuvo sí sí la verdad que impresionante muy recuerdo aquel gol que le mete a la Argentina el segundo de aquel partido y bueno haciendo jugar y siendo el principal líder de aquella selección que también tenía grandes jugadores pero bueno nunca dispensado que pueden llegar a la final y que bueno iba a prolongar su gran fútbol haciendo que sea el responsable de romper esta dinastía Messi Cristiano Ronaldo en cuanto a los balones de oro que se venía dando desde el 2008 y bueno diez años después iba a ser el encargado Modric de romper esa dinastía ganándolo a fin de años sí sí muy merecidamente y también bueno mejor arquero fue alguien que seguramente ganará el premio el Evidashin este año es Ivau Cortá que también tuvo un muy buen mundial el belga que seguramente este año la descoció y bueno seguramente también será consagrado con ese premio me imagino y el mejor jugador joven como decíamos Kylian Mbappé y el mejor gol nos duele pero aquel de Pavard de Argentina sí ha sido un mundial con bastantes golazos hablábamos de aquel gol de Nacho un gol de Di María también a Francia en golazo el tiro libre de Cristiano fue impresionante y hay un par de goles de Cherisev varios goles para resultar también eligiendo con bueno bastante justicia aquel de Pavard que la toma la verdad de manera perfecta sí, sí y también el premio fair play España nuevamente igual que lo ha hecho en 2010 le gusta jugar limpio a los españoles además a pesar de aquel problema que habían tenido con su técnico como bien marcábamos bueno esto fue el mundial de Rusia no sé si te quedó alguna otra data ahí colgada no yo creo que que está todo el último el último mundial que se jugó hoy vamos a hablar lo tenemos fresquito todavía un poco un poco doloroso porque como se dio para nosotros pero bueno ya con las vistas en Qatar que creemos que nos va a ir mucho mejor sí, sí bueno parte de la entrevista de este mundial será otro invitado que vamos a tener en estos días y ya entrar de lleno a Qatar también con mucho más invitados nos esperan este fue largo también pero pero estuvo bueno porque lo tuvimos a Sergio contándonos un poco y hablando un poco de lo que será Qatar nuestro próximo capítulo y el último mundial de los que de los que por lo menos se van a jugar en este periodo pero este fue el último jugado y y bueno la verdad que fue un gran mundial y un placer volver a repasar en este caso el mundial de Rusia 2018 sí, sí así es así es este va llegando a su fin los capítulos en cuanto a lo que tiene que ver con los mundiales y bueno como decían muy lindo terminar terminar siempre el fin de semana con esto ¿no? sí, sí bueno Luisito te veo ya sabe la gente que nos puede seguir en mi caso en YouTube en MS1 como en Spotify y en mis redes sociales como Matías Sandoval 9 le agradecemos que nos sigan en Twitch también como Matías Sandoval 9 y en tu caso a vos en Twitter ahí que está con los hilos arroba Luciano Sánchez L ¿no? así es así es arroba Luciano Sánchez L ahí estamos subiendo los hilos con cada capítulo que vamos contando y bueno además de diferentes estadísticas sobre el fútbol y sobre el deporte en general buenísimo nos estamos viendo ahí gracias a toda la gente de Sumoy así es muchas gracias a todos los que tuvieron y bueno manténgase al tanto a nuestras redes que ya vamos a estar comunicando sobre el próximo capítulo dale nos vemos